Alentados por las experiencias de otros países y guiados por quienes se adelantaron al tema, este grupo de diseñadores buscan proporcionar elementos de protección para médicos y personal sanitario. Pusimos manos a la obra y uno de los primeros prototipos que hicimos fue este de acá, que es un modelo que lo desarrolló la empresa Prusa, una empresa de máquinas 3D, de impresoras 3D, en la cual tomamos este modelo libre. En breve determinarán el modelo más apropiado y lo empezarán a producir con aporte de varios voluntarios. Una vez que se creó el primer prototipo, se empezó a gestionar con las personas de acá, de empresas, de grupos de empresas como QO Hub, UTPL, se empezaron a sumar y entre un trabajo y otro, un diseño y otro, se empezó a gestionar ya el tema de realizar las máscaras. Estos elementos se entregarían de manera emergente lo más pronto posible. Bueno, en esta parte de acá se colocaría un elástico para poderlo sujetar en la parte superior de la frente, y esta máscara nos permite cubrir los ojos y también nos permite tener la mascarilla puesta. Este grupo de trabajo va por más. Existe el empeño de elaborar con impresión 3D un respirador artificial de emergencia. El equipo técnico de UTPL está trabajando en un modelo de respirador, el cual es necesario para poder contrarrestar o dar tratamiento a las personas afectadas con el COVID. Se está trabajando de igual forma para mejorar el diseño o mejorar el tiempo de producción. Como se conoce la impresión de componentes o piezas 3D, toma tiempo. Por ello se requiere cooperación de quienes puedan aportar a esta iniciativa. Distintos grupos se encarguen, por ejemplo, cada grupo puede ser, por decirles algo, hace las máscaras, otro grupo hace las piezas del respirador, otro grupo hace la parte electrónica, la parte eléctrica. Para Mundo Visión y el Barjaramello. Claro, entonces esto sería, pues si optimizamos tiempos, evitamos utilizar...